Se ha florecido el apacho, la banda viste de fiesta y una guitarra en la siesta y en el silencio del sol retumba un bombo en la tarde, igual que mi corazón Los cantores y poetas, lo mismo que el tren de ayer llevan sueños y canciones de la banda a mi país Canto con sabía nueva de su sagrada raíz Salud ciudad de la banda, que los cumplas muy feliz Estos cien años de canto, de trabajo y de paz Salud ciudad de la banda, que los cumplas muy feliz Te deseo muchos años, llenos de prosperidad Hoy que te miro tan bella, no paro de recordar Aquel tiempo de muchacho, ese paseo y el bar Justo en Belgrano y Besares, donde jugaba al billar Por eso digo presente, quiero también festejar Junto con toda mi gente, yo también quiero cantar Salud ciudad de la banda, con sentimiento en el alma A mi pueblo, mi ciudad Salud ciudad de la banda, que los cumplas muy feliz Estos cien años de canto, de trabajo y de paz Salud ciudad de la banda, que los cumplas muy feliz Te deseo muchos años, llenos de prosperidad De trabajo y de paz, de trabajo y de paz La banda es mi ciudad La banda es mi ciudad Gracias.